Hola a todos, mi nombre es Eric, les doy la bienvenida a Bajando a Tierra. En este episodio de Si Existiera, discutiremos las presiones evolutivas, la trayectoria social y el potencial tecnológico de una especie acuática, y veremos qué pasaría si existiera una civilización avanzada submarina. Este es un tema que en la ciencia ficción no se suele profundizar demasiado. Por supuesto, existen las ciudades submarinas como la Atlántida, representada en distintas obras, o Raptur, de la que ya hemos hablado en otro video, usualmente con habitantes humanos que necesitan respirar aire. Los que vieron mi video de Bioshock sabrán que esto de mantener el aire en las profundidades es bastante complicado, y aunque no sería imposible, no tiene muchos beneficios prácticos. Pero si una especie acuática comenzara a integrar la creatividad y la inteligencia en su proceso evolutivo, esto podría justificar y facilitar una civilización submarina. Comenzaremos viendo qué condiciones empujarían el desarrollo de las aptitudes mentales de una especie, y terminaremos por explicar cuáles serían las complicaciones y limitaciones de su progreso tecnológico. Actualmente no pensamos demasiado en el surgimiento de una especie civilizada en nuestro propio planeta, y mucho menos en un entorno marino, pero esto se debe a que observamos lapsos de tiempo muy cortos. Es cierto que el hecho de que no hayamos encontrado evidencia de una civilización marina, sugiere que las condiciones en la tierra pueden ser más propicias para el desarrollo de una civilización terrestre. Sin embargo, hay que considerar otros factores como las limitaciones de exploración. Actualmente el 80% del océano aún no ha sido mapeado ni explorado en detalle. Por otro lado, ciertos eventos pueden ser necesarios para el desarrollo de una civilización, como catástrofes y cambios climáticos, y en el caso del planeta tierra, puede que estos no hayan influenciado lo suficiente en las criaturas marinas. Para teorizar sobre una civilización submarina, tenemos que comprender cómo es que emergen especies capaces de desarrollar una civilización. La mayoría de los homínidos en la tierra, aunque muy sociales, vivían en pequeños grupos familiares y se extinguieron antes de construir una sociedad, excepto por el homo sapiens. Aunque es cierto que nuestro camino evolutivo puede no ser el único para conformar una civilización, es el único que más o menos conocemos y puede ayudarnos para comprender las presiones que nos condujeron a lo que somos actualmente. El homo sapiens, incluso todas las especies del género homo, como el neandertal o el homo erectus, siempre han evolucionado a la par de la tecnología. Si queremos llegar a un punto en donde estos comiencen a separarse, habría que estudiar a nuestros ancestros más viejos, como el astrolopithecus. Y para simplificar este punto, porque podría hablar horas de este tema, el astrolopithecus tuvo una serie de presiones evolutivas, tanto como casualidades, que favorecieron el desarrollo de la plasticidad cognitiva. En otras palabras, la creatividad. Esto permitiría el desarrollo de herramientas, generando una cadena de reacciones que haría de la especie cada vez más dependiente de la tecnología. La extinción de los dinosaurios fue una de las múltiples casualidades. Algunos se estarán preguntando por qué estos no desarrollaron herramientas y los mamíferos sí, por varios factores. El primero es que la anatomía de los dinosaurios haría que fuese más difícil desarrollar y manipular el entorno de manera eficiente. La tendencia evolutiva era desarrollar un cuerpo más grande, y en especial mandíbulas más grandes. Debido a que sus capacidades físicas cubrían la mayoría de sus necesidades, sus niveles de desarrollo cognitivo no alcanzaron para desarrollar herramientas. Por último, durante la era mesozoica, el clima era más cálido, pero por sobre todo, era estable en comparación con el periodo posterior en el que predominaron los mamíferos. Esto también facilitó la abundancia de recursos. En general, se considera que esta variabilidad climática es menos prominente en los océanos de la Tierra, y este podría ser uno de los factores más influyentes que han detenido el progreso de una civilización en nuestros mares. Pero en otros planetas similares a la Tierra, podrían haber eventos y circunstancias que produzcan inestabilidad en los biomas marinos, como diferencias en la composición atmosférica, actividad geológica y distancia a la estrella. Esto significa que hasta el momento no existe evidencia de que una civilización marina no podría existir. Pero ahora hay que revelar el siguiente desafío, una cultura acumulativa, donde la tecnología y conocimientos se transmitan y acumulen a lo largo de generaciones. Hasta el momento el Homo sapiens es la única especie conocida capaz de lograrlo. Sin esta característica, puede haber especies muy inteligentes como los pulpos o los delfines, pero jamás podrían sedimentar las bases de una sociedad. Para empezar, la cultura acumulativa es una propiedad emergente, que fue facilitada por nuestras aptitudes sociales, lo que significa que animales como el pulpo no son buenos candidatos para construir una civilización, pues son considerados individuales. Los delfines sí son sociales, pero su aptitud para aprovechar una cultura acumulativa se ve limitada por sus bajas capacidades para manipular el entorno. El conocimiento de boca en boca tiene muchos límites comparados con otros medios de información. Además, al no poder desarrollar estructuras y herramientas, no pueden facilitar la vida de sus futuras generaciones, por lo que terminarían experimentando las mismas necesidades que su generación anterior. Tampoco respiran bajo el agua, un requerimiento básico para una civilización marina. Entonces, repasemos un poco. Necesitamos un conjunto de factores que generen las presiones evolutivas necesarias para que algunas especies desarrollen miembros capaces de manipular el entorno sin sacrificar sus capacidades previas que les permitían sobrevivir. En el caso del delfín, es probable que jamás desarrollen brazos y manos hábiles, pues perjudicarían su hidrodinámica, una de sus capacidades más importantes para la caza. Hasta el momento no he hablado de la comunicación, pues aunque ha sido muy importante para el progreso humano, la mayoría de los animales ya tiene medios con los que puede comunicarse y crear un lenguaje con las capacidades mentales adecuadas. Otro de los factores que necesitamos es el desarrollo de una cultura acumulativa. Debido a que somos el único animal con esa característica, comprendo que es la más complicada de evolucionar y requiere de una capacidad cognitiva única, que incluye habilidades de pensamiento abstracto, resolución de problemas y planificación a largo plazo. Pero como somos el único mímido que aún no sea extinto, también es probable que por ella hayamos sobrevivido y sea seguro asumir que es el siguiente paso de la transmisión cultural limitada a la que llegaron todos los homínidos. Por supuesto, el siguiente componente es la organización social. A medida que nuestros antepasados se agruparon en comunidades más grandes, surgieron estructuras sociales más elaboradas, como la división del trabajo, la especialización y la cooperación en actividades como la caza y la recolección. Es importante decir que estos factores no son independientes y que su influencia se ha entrelazado a lo largo del tiempo en un proceso evolutivo y cultural muy complejo. Ahora, vamos a ver si esto puede suceder en el agua. Un animal con el aspecto de un pulpo o un cangrejo ya tiene cierta capacidad para manipular el entorno y podría desarrollarla aún más sin sacrificar su supervivencia. Podrían decirme que los cangrejos en la tierra no son muy brillantes y que la inteligencia es un factor importante para el desarrollo de la cultura acumulativa, pero no es el único determinante. Un ejemplo extremo son las hormigas, que son insectos sociales capaces de formar colonias altamente organizadas a pesar de que su capacidad cognitiva individual es limitada en comparación con los humanos. Y desde las hormigas hasta el homo sapiens puede haber muchísimas posibilidades en medio que no deberíamos de descartar. Intentar predecir con exactitud la anatomía de una especie marina civilizada es en vano, pues estamos limitados por nuestro conocimiento actual de biología y las formas de vida en la tierra. Además estamos hablando de un planeta hipotético en el que existen condiciones climatológicas distintas con su correspondiente flora y fauna. Por lo tanto, aquí voy a detenerme con los aspectos biológicos y comenzaremos a hablar de su tecnología. Su edad de piedra podría ser más o menos similar a la nuestra, con herramientas primitivas diseñadas para cubrir las necesidades de la caza, mientras que sus refugios más accesibles serían las cuevas submarinas. La única excepción sería la ausencia del fuego. Sin él, la cocina, que ha sido fundamental, para el crecimiento de nuestra civilización, no existiría. Aunque pueden haber muchas alternativas en el mar, como por ejemplo la fermentación o el curado de alimentos, para conservarlos y hacerlos más digeribles. Esto podría lograrse bajo el agua con grandes concentraciones de sal, o en la superficie exponiendo los alimentos al sol y al viento sobre estructuras flotantes. También podrían aprovechar las fuentes hidrotermales para cocinar o calentar la comida. La siguiente barrera llega en la edad de bronce y en especial en la edad de hierro, pues la metalurgia y la forja se basan en altas temperaturas proporcionadas por el fuego. Pero en las fuentes hidrotermales se pueden encontrar temperaturas lo suficientemente altas como para fundir el cobre, y en algunos casos, el hierro. El siguiente problema sería la oxidación. En un entorno marino, algunos metales se oxidan más rápidamente que en el aire. Pero sabemos que tanto el bronce como el hierro pueden producir aleaciones inoxidables, o más bien resistentes al óxido. No serían tan avanzadas como las aleaciones modernas, pero lo suficiente como para continuar empujando el progreso tecnológico. Y conducirnos a una revolución industrial. Aunque posiblemente sea un proceso más tardado que el nuestro en la tierra, una especie con estas características tarde o temprano llegaría a una etapa industrial. La energía eléctrica podría extraerse de las fuentes hidrotermales en el lecho marino, de las corrientes oceánicas o incluso del sol, por medio de paneles solares en la superficie. El desarrollo de plantas nucleares podría haberse impedido por las severas consecuencias si algo sale mal. Me explico. El agua de mar permite la dilución y dispersión de los materiales radiactivos de manera más rápida y extensa que en el aire. Esto podría provocar la contaminación de un área más amplia y afectar una mayor cantidad de organismos marinos. Los mismos problemas tendrían las plantas de carbón. Además, los mares no suelen proporcionar las condiciones adecuadas para la formación de yacimientos de carbón. La mayoría de los restos vegetales y orgánicos son rápidamente descompuestos y reciclados por los microorganismos marinos. Es altamente probable que una civilización marina dependa en gran medida de las fuentes hidrotermales, y mientras más existan de ellas, más rápido crecería y más grande sería la civilización. Con respecto al desarrollo de tecnologías modernas, había varios impedimentos incondicionantes, como por ejemplo, el medio acuático puede causar interferencia en las señales electromagnéticas, algo que afectaría la transmisión inalámbrica de datos. Incluso el cableado tendría severos problemas de mantenimiento, por lo que la comunicación sonora sería priorizada hasta que puedan encontrar un método más eficiente, como la fibra óptica, que requiere de menor mantenimiento que los cables de cobre, bajo esas condiciones, pero son más costosos de producir. Los circuitos y componentes electrónicos diseñados para funcionar en un ambiente marino requerirían modificaciones especiales para resistir la corrosión. Esto podría dificultar el avance de la computación en comparación con una civilización terrestre. El mantenimiento de las construcciones también puede ser problemático, pues la erosión del agua es mayor que la del viento aquí en la tierra, aunque por otro lado, el peso de los objetos en el agua disminuye debido a la flotabilidad, reduciendo la cantidad de energía necesaria para construir. Ahora que lo pienso, las ventanas abiertas no serían prácticas para mantener la privacidad, pues en el entorno marino, un ladrón puede moverse en las tres dimensiones. No entraré más en detalle porque no terminaría jamás el video. Estos solo fueron algunos ejemplos, en realidad, una especie marina se enfrentaría a cientos de desafíos distintos a los que nosotros superamos aquí en la tierra. Pero es importante tener en cuenta que esto no significa que el progreso tecnológico en una civilización marina sería imposible o menos desarrollado. Solo necesitarían soluciones distintas para superar las limitaciones de ese entorno. Con el esfuerzo suficiente podrían hasta llegar a una era espacial. Gracias por llegar a este punto del video. Pronto seguiremos bajando más ideas a tierra. Espero que les haya gustado y de ser así, manita arriba y en la descripción. Que tengan un excelente día. Chau chau.